Esto se llama El hermano Renato Que está muerto de hambre acá Está esperando que alguien le haga caso Está en un desierto Está en un desierto donde nadie lo puede encontrar En un desierto Y ahí vemos a alguien A un señor que está pasando Es la salvación Ahí viene desde lejos Ese es Lo mira Orbezo ¿Qué deseáis? ¿Qué deseáis amigo mío? A tu hermana Mi hermana se ha esperado Pero antes de irme Toma esto Y no le hizo caso, se fue nomás Ayúdame Oh pobre, pobre Orbezo Muerto de hambre Y sin nada que beber Pero que embecil no se da cuenta Que más allá hay una tienda Y sigue ahí muerto de 6 Toma Aquí está un cabrón tirado Sin ninguna ayuda Está buscando a alguien Pero por qué Chuche levantará su brazo Seguro está a ver Advirtiendo algo Socorro Socorro Pero no sé qué verga estará hablando Pero no sé qué verga estará hablando Un extraterrestre Un extraterrestre Un extraterrestre Pero aquí hay una ayuda Un hombre De muy lejano del desierto Está pasando Es un cabrón más Ojalá que le ayude al pobre hombre ¿Y ti? ¿Y ti? ¿Y ti? ¿Y ti? Ayúdame ¿Y ti? Ayúdame Pero hermano ¿Qué te pasa? ¿Y ti? Ayúdame ¿Qué te pasa si quieres? ¿Y ti? Una hora espacial A tu mamá me la vas y yo te doy agua Señores, le voy a dar agua ¿Y ti? ¿Y ti? Está bien Le voy a dar agua a ese cabrón que parece ¿Y ti? ¡Oh! ¡Está bien mamá! ¡No! ¿Y ti? ¡Ayúdame! ¡Qué pecado ante Dios! Esta es la mierda, no tengo agua No, no ¡Ay ti! Ayúdame agua señores El pobre hombre Está tirado Acá Y no le ayudó el hombre que se fue Y ya se fue y no sé dónde mierda se habrá ido Un jorobado Un jorobado Calla mierda Un jorobado, mira Y sigue muriéndose de hambre el hombre Un jorobado Pero ahí se acerca un jorobado El jorobado de Londres No Es el jorobado Chester Chesteri se le acerca pasionalmente Un jorobado de Londres ¿Qué pasa? Un jorobado de Londres Un jorobado de Londres Quiero ayuda mierda Quiero que les hay Vamos hijo mío Y se los lleva De verdad weón Te voy a ayudar hijo mío Te voy a dar donde hay 20 negros Para que se disfruten Y así se fueron Pero desde lejos vienen Uno ayudándolo ahí Y van a pasar al cuartito No sé, ¿para dónde lo trae Bancho? Le dijo que le iba a ayudar Pero esa es la realidad Esa es la realidad Ayuda, ayuda Oh, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? Un par de morgosos Viene otro mañoso Pobre hombre, pobre hombre Pidiendo ayuda y lo violado Todo violado el hombre La violación perfecta Oye, oye, ¿qué haces? Y así es la despedida del hombre Imbécil, le he grabado bien Ahora lo crucifican Ese maldoso Pero se quiere escapar Porque ahí vienen dos negratos más Para que se lo tiren Sube, sube, mierda, sube Se está escapando Pero chapelo, chapelo, chapelo Oye Y así termina todo Se logra escapar el hombre Y eso que es un Fin 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 Fin, Robby Fin 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 Fin